este viernes diecisiete de febrero, Changó Latin Club presenta en vivo, a Yanko Yazo, y su orquesta con todos sus éxitos, y con él, el conjunto del amor, el conjunto Changé Tú no te imaginas, eres unos locos, no entiendo que te vuelves en mi compañía Y ganas tanto de robarte un beso cuando estés por unidad Mírame, así que te hace muy, muy feliz, y porque es agonía Yo soy tu amigo cuando a nadie le interesa Estos tiempos sin motivos, para escribir una canción Boletería General, cincuenta mil pesos, palcos disponibles Haz ya mismo tu reserva en el tres veintidós, tres cero ocho, veintiséis cero ocho, o al tres trece, ocho ochenta, veinte sesenta y uno Chango Latin Club Carrera setenta y uno de número tres cero cinco frente a los cinemas de Plaza de las Américas Jan Collazo y el conjunto Chaney en vivo en vivo